Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que Keiting es un compositor colombiano quien ha compuesto éxitos como Hawaii de Maluma, Tusa de Karol G y algunas otras por lo que sin duda tiene la mano de Midas, pues todo lo que hace se convierte en un total éxito. Una de sus últimas creaciones se volvió todo un acontecimiento, se trata de la sección número 53 de Bizarrap y Shakira, canción con la que la barranquillera hace un proceso de catarsis bastante creativo. Desde que la querida Shakira lanzara su canción al lado del artista argentino Bizarrap, en donde hiciera una especie de catarsis frente a toda la historia de traición e infidelidad que viviera con el padre de sus hijos y pareja por más de 12 años, el ex futbolista Gerald Piqué y en donde habló claramente sobre la actual pareja de éste. Cada día sale una nueva actualización sobre lo que hubo detrás de la creación de la canción. Al respecto, la persona que estuvo detrás de la creación de la canción decidió salir a dar algunos detalles sobre cómo fue todo este proceso. Él aseguró que la letra en sí ya estaba hecha por Shakira, pero él la ayudó a que todo tuviera una buena combinación. Sin embargo, para sorpresa de muchos, una de las frases más icónicas de la canción, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, está creada por el caleño. En cuanto a la creativa manera en la que Shakira lleva la tusa, el compositor dice, cada quien hace su duelo, supera sus despechos como quiera, ella es artista, usted no la ponga a ser limonada, si quiere liberarse de esa manera que lo haga, yo estoy totalmente de acuerdo con ella, está sacando música, no está haciendo nada que no sepa hacer. Por otro lado, aseguró que la Barranquillera no solo hace música común y corriente, sino que tiene que haber vivido la canción para poder hacer la suya. Yo le puedo mandar temas a Shakira y me dice, me gusta, está cool, pero no lo he vivido, y no es algo que yo quiera mostrar, porque yo quiero mostrar lo que siento. Shakira no es como otras artistas, que lo mismo, no están despechadas, pero te sacan una canción de despecho, y te la hace sentir, Shakira tiene que vivirlo. Shakira cuando está enamorada te hace una canción de amor, cuando está despechada te hace una canción de despecho, porque quiere demostrar lo que siente, comentó Kating. Además aseguró que efectivamente como muchos creían, la canción era mucho más agresiva, por lo que entre ambos decidieron mejor eliminar algunos versos. El estrofe eliminada le enviaba indirectas a la mamá de Piqué, en donde la trataba de alcahueta, ya que Shakira se había enterado que la señora metía en su casa a Clarachía, y hasta se bañaba en la piscina con su hijo, a sabiendas que Shakira todavía vivía con Piqué. Por si fuera poco le echaba en cara que la casa donde vivían los padres de Piqué era de su propiedad. ¡Gracias!